Según la CIDOB se están masificando las vigilias en defensa de la intangibilidad del TIPNIS en diferentes departamentos del país. Hoy tenemos ya en cuatro departamentos las vigilias, estamos hablando de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y en este momento en la ciudad de Trinidad. Cuatro son los departamentos que han iniciado la vigilia en el país en defensa del territorio indígena. Tenemos el apoyo ya de toda la población, esto se va a masificar, eso va a ser más grande porque creemos que es del Parque Nacional y seguro século de todos los bolivianos. Y esta es una violación más que ha hecho nuevamente el gobierno, de violar la ley 180. Para el día martes han convocado a una marcha que se realizará en diferentes departamentos. El martes posiblemente vamos a tener una marcha acá en la ciudad de Santa Cruz, en los diferentes departamentos, las acciones y luego estamos viendo de entrar al territorio. Los comunarios están esperando la información que le demos de acá. Acá lo que vamos a pedir a la población de Santa Cruz, necesitamos vidrio, arroz, azúcar, todo lo que se va a necesitar dentro de la resistencia del TIC. Por eso vamos a decirle al gobierno lo que pueda suceder dentro del territorio es responsabilidad de él.